Yo creo, Eduardo Patiño, que usted debe acordarse de que en las elecciones de primera y segunda vuelta los márgenes de precisión de ese dato fueron superiores, en un caso fue del 100% de acierto y eso está publicado, usted puede revisarlo eso en cualquier medio de comunicación, incluso está en la revista Vistazo. Y también yo creo que hay que tomar eso mucho en cuenta porque definitivamente no es correcto que se refiera a que ese dato es una firma que no está haciendo su trabajo correctamente. No vemos ese dato, ¿cuántos asambleístas dijo usted que íbamos a sacar nosotros? Nosotros dijimos, llegamos a decir que se iban a estimar 76 asambleístas. ¿De movimiento país? De 80 asambleístas tomando en cuenta que no se tomaban en cuenta aquellos asambleístas que estaban fuera del país, los que corresponden a los asambleístas, a los representantes de los migrantes. Sedatos dijo que íbamos a sacar entre 42 y 48, si no saca sus publicaciones y lo demás son cuentos. Eso es un aspecto que tiene que tomarse mucho en cuenta, ¿sí? El hecho de que hay, es un progreso que se va haciendo, es decir, se hacen mediciones con varios meses de anticipación, se sigue haciendo mediciones durante todo el proceso electoral y fue cada vez cambiando más. Eso es mentira, señor. Una semana antes de las elecciones ustedes dijeron mentiras. Una semana antes. Y le voy a sacar las publicaciones porque las tengo. Usted puede publicar lo que quiera, abogado Patino, simplemente nosotros tenemos las cifras y nuevamente el proceso de investigación es un proceso que sobre todo...